buenas buenas gente bienvenidos una vez más ya después de algunas semanas a lo que es el episodio 55 de lagcas nuestro podcast acá en la comunidad lagfighter chile acá f2g salasio el micrófono y conmigo obviamente el de siempre el que me hizo esperar hasta esta hora para grabar porque tenía que ver vtubers el jmvd ¿cómo estamos? bien bien no me salió muy piola parece pero vale admito la culpa ahí estaba claro si yo tampoco soy tan... ahí como va todo jmvd ¿todo bien? bien sí la verdad que el tema de juego de pelea ha estado bien al tanto en realidad sorpresivamente estaba al tanto de lo que estaba pasando eso de poder lagiar o jugar se me ha ido algo difícil pero han pasado hartas cosas yo creo que va a estar entretenido el episodio vamos a hablar de hartos temas claro claro si en realidad debido a lo que ha pasado últimamente por ambos lados tanto tú y yo por mí vamos a tener que ir moviendo los lagcas de o el formato anterior que era de dos semanas a extenderlo un poquito más entonces por consecuencia de eso cada vez que hagamos un lagcas se van a juntar mucho más temas de lo normal que dentro de todo igual en un lapso de dos semanas ya eran hartos ahora se juntan aún más así que vamos a tener que hablar hartas cositas y puede que lo hagamos de un en una forma un poquito más rápido pero de igual manera yo creo que es importante que vayamos mencionando porque han ocurrido varias cosas entonces siempre hay que es bueno estar al día y ahora empezamos con las noticias varias yo creo sí vamos a darle no más pues comencemos con esto nomás vámonos directo a las noticias varias de hoy recordatorio lo que estamos haciendo acá noticias varias en la sección de nosotros vamos revisando temas que de momento no tenemos tanta necesidad de ir tan a fondo o directamente no tenemos como tanto conocimiento o un enfoque por nuestro lado de ese juego en particular en este caso también estamos agregando lo relacionado a lanzamientos de personajes para que lo tengan considerado dentro de esta sección así que comencemos nomás démosle de una empecemos con uno bien importante que pasó si no me equivoco hoy día o ayer dependiendo de de la zona horaria de la zona horaria claro claro sería este caso la inclusión de rollback netcode en el eslaf ahí hace bien poquito en la si no me equivoco de momento esa versión con rollback sólo está disponible en el patreon cierto sí todo casi igual es la plus plus porque el eslaf 1 existe pero un juego más viejito del mismo desarrollador esto es como la secuela correcto si no está ahí solamente para los patrones para treonadores no sé cómo es el término la verdad patrones no cacho pero está ahí como para los que soportan al free que el free el nombre del desarrollador y por lo que estaba leyendo era que él había tenido ayuda de un programador para empezar esta tarea que más o menos está en las fases súper iniciales pero igual bacán que haya como cambiado la postura inicial quien en algún momento él decía como que para él implementar netcode distinto era muy difícil pero vemos como esto es parte también de esta ola de cambio en el pensamiento de los desarrolladores de juegos de ujin o japoneses en general de que el netcode tiene una importancia grande hoy en día creo que también va de la mano a eso mismo que imagino que la idea como anterior que había dentro del círculo de la gente que había juegos de pelea era que tú no pides ayuda a nadie y ves lo que tú tienes a mano pero en este caso como ahora están empezando a buscar gente que los apoye en este tipo de cosas entonces se facilita la cosa y aparte que el juego tiene re buena pinta tiene hartos sistemas y hartas ideas como sacados de lo que el tigre antiguo y hasta incluso tiene ese estilo de gráficos como tipo exart pero a nivel indie así que igual ojalá cuando salga la versión full voy a echarle una mirada siempre he tenido ganas de como poner un poquito de tiempo ese juego sí o sea por lo menos de lo que di ahora en twitter el mostraron un poquito de la build con rollback y muestra buena información abajo así que eso es bastante prometedor al menos más de lo que fue betaken con rollback pero no hablaremos de ese y bueno en realidad simplemente estar atento porque imagino que si ya existe una build con rollback entonces ya hablamos de algo que puede que esté disponible en unos meses más quizá de repente puede que tome más tiempo porque son poquita gente pero igual va a haber como por decir así un producto final sólido no va a como salir a morir como hemos visto otros juegos como el phantom breaker por ejemplo claro aunque en realidad igual lo único que me preocupa de momento es que se nos incluye el modo espectador no sé si recuerdas la vez cuando le metieron rollback al dengueki donde así ahí como que agregaron un rollback pero lamentablemente el no tener espectador no podían generar mucho contenido alrededor de eso entonces como que al final quedó de lado sí no es complicado eso de repente como que el rollback no solamente viene solo sino que es la mano con muchas otras cosas que necesitan pero yo creo que igual por último el puro hecho de tener rollback como digo o sea para desarrolladores chicos igual les perdono harta omisiones claro y bueno la idea es que hay que andar atento no viendo qué pasa lo que yo creo que por ahora me gusta mucho la idea de que saquen alguna algún este tipo de juegos con este tipo de netbooks porque va de la mano con la activación en general de todos los juegos de pelea en respecto a esta tecnología voy a ir implementando a todos lados desde el juego más chico al más grande claro ahí vamos a ver qué hay que esperar no más que que salga claro ya siguiente tema es más y la plataforma favorita de todo el mundo a todos los teos claro tiene un rebranding ahora parece que la idea detrás de eso es que en realidad es más y se enfocaba mucho en la idea de que en realidad era más como asociado a smash brothers pero en realidad como que la idea era enfocarse en la fgc completa entonces trataron de hacer un rebranding lo cual los llevó a llamarse star.gg lo cual a mí no me convence mucho como nombre pero está bien es parte de la idea de rebranding que se generó en apoyo con la compra de que se realizó de microsoft a ellos hace un tiempo atrás así que esperemos que esto también venga de la mano con otras cosas pero lamentablemente viendo el anuncio inicial de lo que fue el rebranding a stargg se veía como que no había tanto énfasis en arreglar las cosas que tenía mares más y así que vamos a ver si es que mejora sí o sea también cabe mencionar que en el anuncio decían como que querían enfocar la página central o la página principal en tener streams en tener como contenido hacer como un agregador y es como honestamente si tú le preguntas a cualquier teo ellos no necesitan otro red y no necesitan otro no sé por macharino lo que necesitan es una herramienta que funcione y que no se caiga para los torneos grandes y como que nuevamente acá están los inversionistas metiendo la mano y seguramente ahí por ahí no no sé en realidad como que también yo no le veo mucho mucho como efecto positivo para nosotros que nos toca ocupar esta herramienta lo que también vi por el lado es que van a empezar a integrar un poco más de publicidad imagino que la idea es que el ese frente que van a tener con noticias también va a incluir esas cosas para poder a generar reingreso pero bueno ya es parte como la etiología que tiene la plataforma tampoco la voy a quejarme tanto de eso lo importante es que ojalá que a futuro se puedan agregar algunas cosas que mucha gente está reclamando hace bastante tiempo como por ejemplo el el uso de smash gg en mobile que es algo bastante importante para el tema de una competencia presencial espero que se pueda ir implementando a futuro a mí la única enlata que me da es que en realidad uno podría decir me gustaría que dicen más competidores pero la verdad es que hay competidores pero todos siempre fallan como en algo como que no existe una herramienta como que de verdad alguien puede decir ya esto es lo que se vamos a ocupar y acá nos quedamos como que tienes que estar usando múltiples siempre es como smash gg macharino o de repente challenge y otras cosas gente incluso nace que está usando tornamel y eso me sigue claro es parte de la competencia siempre va a estar y obviamente el uso de la plataforma que uno defina para los torneos va a ir de la mano siempre con la escala que tengan en este caso smash gg para un torneo como más más pequeño no es tan necesario porque si siente como que tiene demasiadas cosas para lo que uno quiere hacer y dentro de todo también agregar que los menú igual son bien confuso bueno en realidad más que especular yo creo que simplemente que esperar a lo que va a pasar ojalá que por último si quieres ponerle todo este contenido como decíamos antes pero si viene de la mano con una mejora del backend o como de todo lo que es como lo la como hacer los brackets y al ser y simplificar algunas cosas de repente yo creo que igual por último sería un buen trade off por decirlo así claro mira con que igual con que cualquier cosa que mejore de la plataforma ya una ganada porque ya tiene muchas cosas que arreglarse es verdad sigamos entonces con esto hablemos de top love arena que la verdad no esperaba que iban a hacer esto pero igual está bien bueno por ellos llegó a steam el juego en early access de momento así que por ahora ya si quieren jugar top love arena aparte de la versión de navegador ahora pueden encontrar un steam en cuanto a esa cuestión es bacán yo también no pensaba que llegar tan pronto pero la verdad es que los desarrolladores son súper dirigentes ellos incluso hacen stream cuando hacen mejora ajusta los monos y parece que claro o sea el avance ha sido más o menos sustancial y cabe recordar o sea no creo que hayan cambiado esta promesa pero ellos dijeron que algún día cuando saliese top love arena como la versión 1.0 que iban a ser el código de como del juego open source y eso para mí sería como espectacular porque en el fondo un juego que tiene un millón de opciones bacanes y que fuese como una no solamente así como parte del juego pero sino como fuese una plataforma medio didáctica por decirlo así para futuros desarrolladores pelea sería un tremendo plus para la FGC yo creo imagínate que estaba hablando de un juego de peleas que es tan liviano que funciona en el navegador entonces que hay un tema bien importante relacionado con eso que es la switch resulta que si hablamos de juegos de pelea en switch siempre están hablando de que no no pueden meterle rollback a este juego porque la switch es muy no tiene suficiente potencia para llevar eso yo creo que un ejemplo como el top love arena serviría harto para sacar cosas en esa plataforma y bueno de repente claro así como como gente que usase como el framework de este de este juego y sacase sus propios jueguitos así como que si fuera imagínate o sea esto de repente quizás muy pique a mi parte pero imagínate que fuese como una o un nuevo fm 2k como fighting maker así del nuevo milenio claro de hecho hay hartas cosas que se han hecho por el lado de como herramientas base para generar juego y yo creo que uno bien importante que está como por el otro lado de del género es el tema este del generador de juegos de pelea de plataformas hay un motor ahí bastante bueno que han evolucionado harto para implementar el tema de rolback y todo lo incluyo y así que ese tipo de de herramientas que se están armando para facilitar la vida a la gente que quiere desarrollar cosas yo creo que es súper bueno porque al final del día así se promueve un poco la creación de los juegos mismos y se facilita un poco la pega para todos y más que lo único más que puedo decir como obviamente al con respecto al top love arena es que o sea mucho como mucho éxito de los desarrolladores y el juego en sí obviamente que claro no es lo más como profundo del mundo en realidad tiene poquitos botón y cosas así pero igual quizás le ha hecho una segunda mirada nuevamente cuando salga versión full porque igual obviamente le están haciendo cambios y ajustes y cosas así claro si ahí lo importante es ir viendo el desarrollo de eso pero igual como pueden ver top love arena ya es un juego que pueden tomar y jugar inmediatamente así que igual lo recomiendo es bien entretenido por lo menos es un juego que no requiere mucho mucho tiempo para entender cómo funciona así que más que disponible en caso de que quieran probarlo entonces pasemos de eso a un juego que es un poquito más alto perfil por decirlo de una forma multiversus un juego que están desarrollado aún va a tener una situación bastante particular ya que aparte del anuncio de la beta cerrada o la mejor dicho la alfa porque están recién ahí que va a estar disponible desde el 19 de mayo se confirmó también que van a estar en el evo con un torneo side que va a tener pozo de 100 mil dólares para el top 32 y para ser específicos es un juego un juego que se especializa en las partidas en parejas por lo cual el torneo en realidad también va a ser en parejas así que en realidad me llama mucha atención todo porque creo que este juego va a tener más pozo que los torneos grandes del evo así que está bien fácil fácil ha pasado antes también pero si el de este año sí o sí seguramente van a ser lo que tienen más lucas yo en realidad con el multiversus como está todo como bajo puertas por decirlo así la gente que este o el juego realmente no lo podía streamear o ni siquiera podía como mencionar lo tenían como 90 y más o menos feroces ahí y yo la verdad que no cacho muy bien o sea encuentro buena la idea como te como lo comentamos hace mucho tiempo cuando salió el nickelodeon que era bueno que hubiese como más competencia en el espacio los platformers como un poco más allá de smash y o de valhalla pero la verdad con este juego para mí mucho es una incógnita verdad no no sé mucho que decir al respecto fuera como anuncios de esports y cosas así o sea han mostrado un poco de gameplay en este punto pero tampoco es que sea tan tan detallado al punto de que entendamos bien las mecánicas del juego así que por ahora lo que se ha visto igual está bien en el sentido de que se nota como el detalle de todos los personajes que han hecho se nota como que le han puesto un parto cariño al desarrollo de los personajes como tal y de él y cómo está funcionando la cosa pero aún queda mucho por investigar y por averiguar qué onda igual yo creo que el enfoque que tiene para hacer un juego en tag le va a dar su toque extra considerando que aparte es un un juego que va a ser free to play entonces va a haber muchas chances para que mucha gente se esté dedicando a jugarlo y aparte tener el apoyo de Warner Brothers no le quita nada ahí va a estar va a estar buena lo que pueda demostrar esta cosa porque de momento así como mirando la lo que han hecho hasta este punto con el multiverso tiene pinta de que van a ir por el camino del brawlhalla lo cual no es para nada malo por supuesto de repente eso sí no sé si te pasa esa lacia que a mí cuando veo como las circunstancias de este juego que igual como que tiene más o menos una espalda grande o están como apuntando a ese público que mira leo cachai cosas así me recuerdo igual caleta como al playstation all stars bueno sí en realidad sí pero yo diría que el playstation all stars el diseño de ese juego yo creo que es lo que lo mató más porque era un juego muy extraño si como que se trató demasiado está bien tratar de irse para otras rutas y no seguir la misma fórmula de todos los demás pero de repente como que algunas ideas no fueron tan buenas que no por supuesto y no sé si te acuerdas que ese juego para conseguir kills tenías que hacerlo por medio de llenar una barra de súper después pegaba el súper y ahí recién mataba a alguien era como muy extraño si no obviamente que sí pero igual en su época como que es como que de repente lo miré y de repente como que me acuerda en cierta forma al killer instinct porque acuérdate que tenía rollback acuérdate que también tenían hasta el set killing ahí diseñando que como todos sabemos después fue a riot proyecté él no sé si sigue en radio pero era como esa generación de capcom usa y de oro que fueron los que partieron street fighter 4 como que en el fondo ahí se la farrearon de un poco ojalá que en realidad no les va a ser lo mismo el multiverso que que usen bien su chance en realidad claro si yo creo que todo dependerá de cómo llegue el juego al final y por ahora la premisa del juego como tal es bastante buena ese un juego que va a ser cross play a hacer las plataformas acá vas a mantener el progreso de una plataforma en otra vas a poder tener rollback aunque es por servidor es aún estar veremos de cuántos servidores van a haber disponibles que también hablamos en un momento y bueno está la idea de que va a haber un circuito competitivo en teoría bastante bueno así que habrá que andar atento con el juego porque tiene buena pinta hasta ahora y hasta ahora y ahí después lo que voy a llegar adelante no se voy veremos entonces pasando a otras cosas aquí voy a hablar un pequeño detalle que se estuvo mencionando dentro de twitter así no no vi como una noticia como tan oficial respecto al tema fue que se comentó que epic games va a estar trabajando con en paralelo con algunos desarrolladores de juego para ayudar con el tema del input delay en los juegos de pelea de play 5 para los que no sepan el problema que ocurre aquí es que la versión de play 5 de todos los juegos de pelea en todos todos no hay ninguna excepción siempre la peor versión en temas de input delay por alguna razón probablemente un real engine no funciona tan bien directo en la play 5 por x temas así que se está trabajando con ellos para mejorar eso la verdad que yo encontré que igual la fuente era medio sus porque era como un post de foro de resetera creo una cosa así pero ojalá que sea el caso porque en el fondo nunca olvidar que también cuando salió un real engine 4 en la play 4 nativo tenía como 8 frames de delay que es una cosa pero terrible es que en realidad el yo creo que es el problema con respecto a un real engine y los juegos de pelea que han sacado ahí es que pareciera que la tecnología que tiene detrás no está tan hecha para juegos de pelea entonces salen hartos temitas raros que van solucionando durante el tiempo cuando van optimizando si es una nota porque en realidad somos como como comunidad de repente somos tan irreleantes que obviamente que en los periodos de consultación de estos de estos engines yo no creo que tomen mucho la opinión así fuera de quizá netherrán sería como lo único que me imagino que le consultarían algo así claro si ese es como es un tema que se va a dar no hay no queda otra que simplemente aceptarlo pero espero que se mejore eso porque va a llegar el día no ahora estamos recién como tradicionando la idea de que tal vez tengamos cosas presenciales más seguido pero va a llegar el día donde la play 4 no va a dejar de existir entonces vamos a tener que transicionar a play 5 o lo que sea que vaya disponible y si la esa versión del juego no está a la par con lo que uno espera por lo menos obviamente no no nunca a nivel pc pero al menos como nivel de consola como tal ahí creo que es importante conseguir ese punto llegar a al menos un input delay decente y ahí después de eso tener la chance de simplemente transicionar a play 5 pero y ahora que también son y es como co dueño de levo nos vamos a estar estancados con la play 5 quien sabe cuántos años claro de hecho eso es bien importante porque no sé si lo han mencionado cuál iba el levo va a ser puros play 5 puros play 4 y considero también de que no sé cómo anda el stock de consola estos días cómo van a consistantes consolas para el evento eso va a estar raro si aunque yo se ve los torneos son en play 4 para la mayoría de los juegos no no lo sé no sé si no sé si está como confirmado eso pero bueno pienso más que nada por el tema de los sticks no tanto así como de el evento en sí pero porque la gente no tiene controles de play 5 sticks de 5 no sé sé o sea que la única opción ahí es que jugarán con la versión de play 4 del juego en play 5 y ahí podrían tener soporte al control entonces bueno en realidad eso no tenemos que estar atentos a cómo avanza eso y dejando para el último pero no menos importante eneins con el kickstarter una situación bastante particular que yo creo que tú puedes dar más detalles sí o sea eso es como cuando estaba hablando antes de los desarrolladores como el eslab que estaban como sumándose a esta nueva ola de como te digo de ponerle atención al rollback y que tenéis como un público más allá de japón eneins es todo lo contrario eneins es como sutle o sarl como le queráis decir el desarrollador que simplemente ese loco siempre ha sido súper cercano a kohatsu kohatsu es como la meca de eneins y parece que no sé si era como por un tema de ayudar a ese arcade en particular o porque también de repente creo que ahora nesica uno también ya no estaba lo están como sacando para el lado y ahora que quizás fue como una combinación de cosas pero en el fondo se vieron como por decir así un poco obligado a hacer un update de eneins y aprovecharon en este caso hacer este kickstarter para sacar monos adicionales de hecho uno de los monos había encontrado como los archivos que era como el robo a katsuki pero también van a agregar otros nuevos van a hacer como en el fondo una mini una mini secuela por decirlo así va a ser como una una situación de un yela un is por decirlo así lo que sí hasta ahora el kickstarter es solamente para la versión de arcade no se sabe y ni siquiera es como un stretch goal un tema de un port de consola por de port ni siquiera dentro de japón mismo así que yo más que nada pienso ojalá que salga el juego porque distinto como salió en eneins el 2010 que en esa época nadie cachaba mucho versus sacarlo ahora el 2022 que no sé po a katsuki ha estado en un montón de juegos y la información no es como que en ese entonces que que lo que queda como relegada como noticia como de juego que uso juego como medio oscuro ahora y hay un público hay una audiencia para estos juegos que está esperando poder como te digo jugarlos también así que por último que el desarrollador mismo no quiera hacer ellos el port a una consola o pc que quizá por último algún publisher muestre interés eso yo creo que sería como la mejor situación acá que que subtl en el fondo siguiese en su nicho de de arcade y que en el fondo otra compañía se acercase y le ofreciesen hacer el port de de eneins o de akatsuki o todo incluso yo creo que el único caso donde yo vería posible eso es que lo tomara ar system no sé si axis ahí puede ser también pero igual yo creo que ahora hay más más jugadores como que antes como era solamente o axis o o arcsis por decirlo así pero es que no se me ocurre bien quién más podía tomar algo como eso así como eneins o franquicia lo único que se me ocurre son esos dos por la relación que pueden tener con los juegos que ya están disponibles ahora sí pues pero por ejemplo en el caso cojime en realidad no era tan distinto al de names en el que el desarrollador solamente se enfoca en la versión de arcade y ahí en el fondo lo que hicieron el puerto del puerto de consola eran m2 los bloquitos de los mobs y publicados por delgica al final era acomodar todos los involucrados pero de fondo el desarrollador principal él se enfocaba en arcade y nada más sí igual es cierto mira la verdad es que me interesaría en eneins alguna vez ha llegado consola en primer lugar no o sea nada de sutle ha sido publicado nunca en consola yo no es un juego solamente en el fondo técnicamente la segunda versión de la katsuki el blitz camp que salió en pc claro va a estar duro ojalá que ojalá que lo saquen sí porque está buena la iniciativa para mantener el juego pero yo siento que si somos bien honestos la idea de mantener algo en sus arcades está medio anticuado no y o sea por mucho que lo quieran hacer así nomás también no es lo mismo sacar un juego en ese cada pre-tecnoparrot que hoy en día claro y yo creo que debería dar la chance a considerarlo al menos para que al final del día hay mucha gente que quiere probar el juego y no se van a no se van a poder dar la oportunidad porque no está disponible nomás con respecto al juego en sí yo encuentro que el eneins siempre ha sido como un juego como medio mal visto por los jugadores de katsuki porque cambia muchas cosas pero yo le rescato a caleta que fue uno de los primeros juegos en tener como tema accesibilidad como como basal grande que todos los personajes tenían como los autocombos super marcados cosas así y como que siento que esos juegos del principio de los 2010 por decirlo así como es el persona tuvieron como un muy buen approach que me gusta más de repente de los juegos modernos como ellos han hecho accesibilidad ahí el eneins igual es como bacán las ideas que tuvo en ese entonces eran como bastante innovadoras a pesar de que mucha gente nunca lo jugó yo creo que por ahora no sé cuánto tiempo le queda el kickstarter igual yo me interesaría ver cómo avanza el tema para ver si es que pueden conseguir un poquito más de fondos para ir mejorando un poquito más lo que es ese juego como tal y tal vez llegar al punto donde se presenta de buena forma a alguna compañía externa que lo apoye con el tema de sacarlo a otros lados pero por ahora simplemente habrá que andar atento a los vídeos de que puedan sacar de los arcades que tengan el juego cuando salga y quizá como para cerrar el tema porque igual de este se supone que es como un tema corto por lo que estoy cachando le queda creo que un mes cerraría parece que el 5 de junio la campaña en japonés pero también tengo que mencionar que hay como una iniciativa de la gente como la FGC de este lado del mundo que era incluso de ser como mizumi un patrón grande del juego como poner el logo en el en los créditos y si es que alguien en el fondo no lo cancha como donarle directamente a a suple que acá lo pueden hacer a través de los logos de mizumi que tienen como ellos también una campaña para juntar la plata para para ponerle como en el fondo auspiciado por mizumi si es que también le interesa a alguien ver eso no me equivoco eso está yendo por medio del coffee de chip o no si el coffee de chiburisu bueno entonces si es el caso si es que tienen la opción vayan revisando en este caso el medio por el cual pueden apoyar a a conseguir que aparezca mizumi dentro de names y por ahora simplemente nos queda eso andar atento a a la expectativa de que tal vez algún día salga en por estos lados el juego bueno de manera legal pues ya no sé que bueno puede salir obviamente mulado pero bueno no hablaremos de eso claro eso es para otro podcast no para este claro luego entonces pasemos ahora a hablar de este caso de la sección de personajes para a hartos personajes que van a ir saliendo en las próximos o ya salieron ya así que comencemos con eso ya nickelodeon all stars roll tres personajes más un va a ver un pack de dlc ahora en para agregar a los contenidos que ya tienen hasta ahora en este caso sería con jenny huev huev neutrón rocco entonces personaje bastante bueno la verdad me agradan bastante sobre todo ver a rocco ese era un personaje que veía que me faltaba en el nickelodeon la verdad si de repente como que uno cree que por el tema de que es nickelodeon tienen acceso a todo pero me acuerdo haber leído por ahí que también están como igual limitado por algunas cosas porque nosotros que de repente crecimos viendo son bonito ahora que han pasado 20 años quizá las licencias no están en el mismo estado así que en bola se las jugaron ahí bien por ellos y ahí por lo menos van a seguir dándole contenido al juego y eso también incluye algunos ajustes de balance y todo lo que sea necesario para que el juego se mantenga de buena forma en nickelodeon se ha visto bastante bien pero la verdad es que todavía estoy expectante de algo que bien mencionado en su momento de que es lo de agregar las voces espero que ocurra más pronto que tarde para que así puedan impulsar un poquito más el paquete completo del juego no y sobre todo que agregaron al papá de jimmy bueno si es cachado que ese loco en twitter como que vive el personaje no sé si es cachado sí bueno si he visto varios memes y hay uno que es como que es de cuando dice que se van a ir al shadow realm ahí si no pero es que el loco es terrible basado porque claro una es que le piden como favor y el huevo lo hace pero el loco es como que no sé pues él tiene una carrera serato personaje animado o cosas así pero su handle en twitter es como hugh neutron oficial del partido no que buena ese yo cacho que ya le piden hacer la pose del juego y le das al tiro no deben tener problemas imagino que yo se loco así yo sinceramente según lo hice puesto de announcer fuera de huevo en todo caso o sea bacán que esté jugable pero si es que por ejemplo pueden hacer la de la la gran juego anime que pueden hacer anunciadores de los personajes en sí bueno con el viejo de jimmy se la hacen la hacen de verdad la hacen yo creo que estaría bueno la verdad como último su mini dlc así ya el pack de anuncio desde el hugh listo si estaría súper bueno bueno ahí por ahora es la única información que hay disponible se supone que este punto ya salió jimmy esa parte no me quedó tan clara creo que sí rocco y jimmy deberían saliendo en los próximos meses si todo casi igual contento por los loquitos de cómo se van los que hacen slap city y salasio los desarrolladores los dos siete sí bien por ellos porque igual a pesar de que es como un juego que lo me vieron caleta como el smash killer y la wea le ha tocado bien dura y los locos han perseverado bastante así que también ojalá que les vaya súper bien ahí para países para que se diversifique un poco el mundo de los platformers o por lo menos los platformers en este caso como de medio alto perfil como que no puede ser solo smash para obra al jala como decíamos antes todos voces del género claro mientras más fuerte sea la competencia más mejoran todos entonces por ahora sería con ese tema con nickelodeon ahora pasemos a kof 15 hablar un poco de la salida de team south town que sería el gs billy kane y yamasaki van a estar el 17 de mayo o sea que probablemente en el punto donde ustedes escuchen esto ya habrían salido y van a incluir también los trajes clásicos entonces igual va a estar bueno encontré acá en ese detalle que lo agregaron ahí para incluido como en el mismo paquete ese ya sería yo creo que ese va a ser bien importante este parche porque supone que en el punto donde saliera el team south town iba a ocurrir un balanceo grande del cofe y yo creo que un tema que igual se ha estado esperando más o menos por la por cómo se ha dado el meta del juego y bueno van a bufear a gato se viene su bufeo a gato y ya después de que ocurra eso ya podemos hablar de los otros temitas que imagino que están investigando que es algo que se ha dado mucho que es el tema del matchmaking el cofeo a gato el juego ojalá que se lo quitó gran ruido de hecho han hecho esta página pues bueno te metís como escoffmatchmakingstillbroken.com y te llega una tremenda wea así como como un ensayo tipo medio esquizo de el matchmaking de cofe porque en realidad parece que es un tema severo con mucha gente no sé si le pasa a bastante gente lo mismo entonces ojalá que se pueda averiguar eso porque dentro de todo el netcode del cofe es bueno pero pareciera que ahora el problema de todos los juegos con rollback como de alto perfil que han salido no es el netcode en la pelea como tal sino que el matchmaking como que ahí están fallando todo ahora siempre es como una yaya fatal wea en todos estos juegos si el lumina el cofe todos han tenido un tema strike todos han tenido siempre un tema que es como el deal breaker ahí wea si si ojalá que pueda yo estoy esperando todavía un juego como de alto perfil que que venga listo así como que el rollback funcione entero ahora que street fighter 6 wea que street fighter 6 si lo si fuera el juego como que viniera de de día 1 perfecto ya sería redimida en completo así que ahí todos todos los 6 años de street fighter 5 tuvieron un propósito claro no sé ahí hay todo lo bueno obligado a jugar el look nomás tan tan obligado ya nada que hacerle si bueno veremos qué pasa ahí con ese balanceo y del pase que faltaría porque yo me acuerdo que están estos dos teams o falta más como contenido creo que falta un team más y no me equivoco pero ese probablemente salga más tarde se estaba rumoreando que iba a ser el equipo de sancho no 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 era el equipo orochi pareció no puede ser también ahí no han dado como un detalle tanto pero en realidad este pase se supone que va a durar esta season perdón todo el año creo no si no de hecho me equivoco que faltan dos equipos más que serían parte del team pass 2 entonces termina este pase y ahora hay que comprar otro para los próximos dos equipos la gran axis claro el pase 2 empezaría en verano o sea que probablemente en el ego sepamos cuál es el siguiente team ay yo te cacho si tenés razón tiene sentido por la fecha y que ahora que anda la teniente nomás pero por ahora bien que podamos dar como cerrado a este primer pase del coffee que ojalá que empiecen a mejorar las otras cosas que tienen por al lado entonces hablando de otros jueguitos aquí son agregados de cosas externas ahí street fighter se está moviendo harto con el tema de hacer partnerships con juegos que no tienen mucho mucho que ver en este caso agregaron más personajes al roljala a luke bison ken sakura y dalsim una montonera de personajes ahí para agregar al roljala y bueno qué más decir pues van a estar el 25 de mayo disponibles en el jueguito sí pero el harto hayas de libertad como collapse con juegos de pelea o no o siempre street fighter creo que eso es street fighter de momento va teniendo con otros juegos como en general pero directamente con juegos de pelea por ahora street fighter y ahí yo creo que el punto el único que me llama la atención ahí es el caso de look porque creo que esto es la primera vez que veo a capcom tan comprometido con darle protagonismo a su personaje como estelar del juego nuevo metiéndolo en crossover con otro juego y todo el tema para que se vea más para que represente tal como se espera que sea porque generalmente el personaje principal entre comillas de los street fighter como que pierde protagonismo cuando ya sale el juego y era va a sonar medio meme pero lo encuentro que es como una situación medio como marie rose y honoka de the door a light y forzando no más si va el buen tipo así como acá viene así de llama con todo lo que ustedes quieren pero también esto es bueno no pero bueno ahí probablemente capcom tiene la idea de que luxa el personaje póster de street fighter en el futuro entonces ojalá que le vaya bien con eso y bueno por el caso de lanzamiento en brawl hala más personajes disponibles nunca es malo y por el lado de fortnite agregaron ahora sakura y a blanca así que ahí quedan cuántos personajes de fortnite hay y sabes de street fighter en fortnite cinco horas porque estaba a mí estaba kyle estaba la chun y estaba el ruido creo entonces son seis y está bien pero en todo caso encontré súper bueno el traje que le pusieron a la blanca es como lejos el mejor costume que he visto él desde como el blanca plagi si de hecho si está bien bueno se lo podrían poner hasta en el street fighter 5 la verdad sería igual interesante pero por ahora igual pueden haber más contenido de street fighter rondando a otros lados porque todavía se supone que todavía estamos dentro del aniversario de street fighter así que si pueden promocionar más el género buenísimo yo creo que va de la mano bueno obviamente aquí ya me estoy poniendo en sus posiciones y supuestos que podrían ocurrir en el futuro que se estuvo hablando de capcom quería sacar múltiples títulos grandes en el primer cuarto del próximo año entonces yo creo que todo va inclinando a que street fighter 6 saldrá en ese lapso de tiempo pero ojalá que no sea el caso la verdad yo siempre siento que casi todos los juegos de pelea capcom siempre anuncian fecha y se atrasan históricamente si y espero que siga siendo así porque el street fighter 5 no fue tan así de que digamos y ojalá que se tomen todo el tiempo que necesiten y oye saldrá se te mandó un mensaje que no sé si va para noticias varias varias lo último que te mandé que ahí se nos estuvo pasando un juego ah si pues de hecho yo creo que podríamos mencionarlo inmediatamente es que en realidad ahora que lo mencionas como que no lo mencionamos la vez pasada que sería la la salida del dnf duel ya pero en realidad creo que lo mencionamos en algún en parte dentro de lo que fue la que has pasado con el tema de la beta y también hablamos un poco de que iba a salir a finales de junio pero igual yo creo que se puede re mencionar otra vez que el hecho de que por ahora estamos ya a la nada misma de que sale el juego dnf duel ahora está en el punto donde no creo que tienen otra beta más lo cual igual me pone un poco triste porque la beta la beta que yo alcancé a probar no nos rindió mucho que digamos claro no y ahora más que nada han hecho muchos leaks como que cerca de la salida del juego han prácticamente se eliquió todo el roster se eliquió todo el roster en la portada del juego y creo que salieron unos vídeos por ahí de los personajes si no por eso te decía como que en el fondo lo último que he escuchado del juego son más que nada como materiales de de relaciones públicas cosas así pero también mucho leak la verdad es que un tema donde se está cayendo mucho el dnf duel en este momento es el marketing que tiene asociado lamentablemente no no ha sido tan bueno que digamos ojalá que eso no le pegue a largo plazo pero habrá que mirar cómo ocurre el lanzamiento como tal no sé qué tan bien les va a ir por eso mismo porque todavía me acuerdo harto de lo que fue el marketing de stripe que se notó bastante la diferencia con lo que era un juego de pelas tradicional en el sentido de que hubo demasiado movimiento para promocionar el juego a diferencia de este caso sí o sea el marketing de stripe fue una cosa monstruosa hizo hasta que yo comprase el juego claro pero por ahora tenemos que estar pacientes nomás y ver cómo saldrá el producto final que a pesar de haber dos betas siento que ha estado bastante críptico todo el juego no no siento que esté tan tan claro como va a funcionar a la larga sí lo único que de repente quizá le critico a este juego es que como todas las relaciones públicas a nivel western la hacen todas por youtube te juro que no entiendo esa hueá no entiendo esa hueá falta yo creo que lo que falta ahí es que tengan al equipo más gente que pueda estar relacionada con el público de este lado del mundo ah no y por facebook también claro en el año 2022 quien diría que volvería a facebook una compañía de juegos de pelas ahora mismo claro pero bueno entonces habrá que esperar nomás y bueno con eso pasamos ya información de actividades en este caso para hablar un poquito de actividades que se vienen a continuación por el lado de la cuesta hubo una pequeña pausa entonces ahora vamos a retomar la idea de esta pausa es que originalmente iba a ocurrir como un poquito antes en el año pero como he estado o en realidad han ocurrido más todos estos eventos internacionales entre medio en los lapsos donde justo iba a tomarme el descanso pero como ya hay que esperar un poquito más y después de terminar el world surfing finalmente se dio una pequeña pausa para tomar algunos temas aparte y probablemente van a ver ustedes más adelante porque son cosas que se han estado conversando y ahora retomamos lo que es actividades como tal con PES 6 así que bueno lo que pasa es que ahí nos quedó una recompensa de chat pendiente así que vamos a tener PES Liga Chilena disponible en un pequeño un mini torneo de exhibición como de 8 personas probablemente porque va a ser en parcer así que tampoco se puede extender tanto bastante interesante algo un poco distinto antes de irnos de lleno con los juegos de pelea como tal y ya después de eso la siguiente semana me gustaría promocionar los nuevos dos discos que se armaron que son discos locales para Arcana Hearts que ahora se armó un discos de Arcana Hearts hace bien poco y también uno de Fighting Hearts que se armó uno también así que me gustaría ah resucitó yo me acuerdo que había uno como de Happy perdón de Fighting Hearts como sudamericano si lo que pasa es que nunca se movió en verdad entonces se generó uno ahora nuevo y la idea ahora es mirar como les va en esos casos ambos casos en el caso de Arcana Hearts Chile y ahora de Fighting Hearts sud que son los dos que se generaron ahora y sería como el plan de la semana siguiente generar ahí unos lobbies de esos dos juegos y después de eso meternos con algún torneo de qué cosa todavía no sé tengo que revisar qué opciones hay disponibles originalmente mi idea era era revisarlo por medio de una encuesta que armé durante el lapso que estuve en espera pero digamos que eso se se desordenó un poco así que vamos a tener que revisar nuevamente qué cosa voy a hacer te pidieron PES 1, 2, 3, 4, 5 y así claro ahí por ahora eso es lo que tengo disponible temporada de torneo así como tal la verdad es que hay planes de una temporada de torneos pero es algo que todavía no puedo mencionar y por ahora de torneos como particulares de juego específico en su momento me está me está dando la idea de hacer algo con personas pero todavía no vamos a revisarlo después sí hay previo aunque no está el rollback pero igual se puede probar algo cortito para hacer de persona por mientras pero primero primero vamos a ir por parte de los PES los lobbies y tal vez después de eso personas dale buenísimo y bueno eso sería por el lado de nosotros en el lado de Match & Mix se han generado un par de torneos en este momento en este mismo instante cuando estamos grabando esto debería estar ocurriendo un torneo de Exxar que están organizando y probablemente tengan más cositas alrededor así que simplemente hay que andar atento a lo que tenga Match & Mix a mano y nada más creo que sería como eso pasemos ahora a lo que nos interesa que es las noticias principales el Gran Blue no, no sea así pero igual yo creo que es importante que hablemos de Gran Blue esta vez sí, obvio que sí obvio que sí ¿por qué? porque Gran Blue va a tener algunas cosas bien particulares próximamente resulta que hace un tiempo atrás se realizó una de las copas de Sai Games que realizan en Japón y dentro de la transmisión de ese torneo se anunció algo bien interesante para mí pero que son dos cosas la primera eran los resultados de la encuesta para los que no recuerden hubo hace un tiempo atrás una encuesta donde uno podía decir qué personaje le gustaría que llegara al juego y dieran los resultados por región de los personajes que iban a poder llegar al juego y todo y bueno la verdad es que los resultados de cada región no se separaban tanto eran casi lo mismo en Saldanfone estaba como top en todas las regiones y bueno en la lista de los demás como que andaba rondando entre que uno estaba un poquito más adelante en una región y un poquito más atrás en otra pero yo creo que la parte relevante de todo eso es que se menciona dentro de esta misma definición de los personajes que pueden salir de que se va a tomar esto para futuros personajes en plural y eso involucra bastas cosas porque supone que hasta ahora mismo solo se está confirmando el desarrollo de un solo personaje que sería el que va a salir próximamente y el que hable ahora de otra forma se implica que está dentro de las posibilidades que puede tener Granblue de que salga otro pase más o directamente un personaje extra ahí se estará viendo pero por lo menos eso es algo positivo para lo que se puede decir del contenido futuro del juego eso y por el otro lado está el tema de que finalmente se confirma que en el próximo parche que va a ocurrir en junio van a agregar mecánicas nuevas lo cual es bien extraño para mí porque significa que pareciera que el juego tiene más más que dar a lo que ya tenemos o sea que veo como raro que quisieran meter tres mecánicas nuevas en un juego que estuviera en cierre ahora estoy viéndolo como que puede que tenga más futuro Granblue del que esperaba sí ahora que hay que esperar oye pregúntate que estoy mal tanto en esa cuenta de popularidad salió ¿la que hizo o no? la verdad no me fijé si estuvo esa tendría que revisarla nuevamente la verdad antes de que Granblue fuese como siquiera una idea o una realidad siempre se como hablaba de un juego de pelea de Granblue Fantasy y me acuerdo que también uno de los primeros fanart que vi era creo que como onda la típica que le ponen como un hood y era creo que en ese entonces era Orkis contra quién contra Vira o contra Catalina pero yo siempre pienso es como bueno había una mona que estaba hecha para ponerla en un juego de pelea y esa como que mierda pasa bueno en realidad las divisiones de personajes en el Granblue han sido extrañas algunas veces así que no descarto nada por ahora hay otra cosa que me llama la atención de este parche es que este es el parche 280 y lo que ocurrió es que en diciembre hubo un roadmap donde mencionaron el tema de agregar mecánicas nuevas eso ya estaba hablado en diciembre pero lo que pasa es que había un parche entre medio de estas dos cosas el parche de balanceo ocurrió en diciembre con la salida de la versión legendaria de Granblue y esta versión nueva de las mecánicas entre medio había uno que hablaba de agregar mejoras a las barras de conexión con hecho en display fix es una cuestión así que era el parche 270 la verdad es que ahora que se omitió eso no sé qué puede significar eso pero me parece bastante curioso que como que sometiera eso y en conjunto con el tema de cómo cómo llegaron el tema de la encuesta me dice que tal vez haya voy a irme por el lado del Hawkman esta vez voy a irme por ese lado de que tal vez como cometieron la idea de hacer el cambio en las barras porque quieren hacer otro ajuste en Netcode no sé tal vez no es que Salasio mi tío trabaja en side games y me dijo que el parche 3.0 va a ser la beta el rollback y cuando salga me tenés que regalar una copia o sea si sale el grambio con rollback te compro el juego me da lo mismo pero ahí vamos a ver qué pasa sí pero no yo sigo con yo te lo he dicho antes el hecho que exista DNF Duel que es como exactamente en la misma estética no la misma estética pero usa el mismo engine como en la misma volada por decirlo así hay como un hilo oye el rollback de personas para mí el Hopium partió con el rollback de CF como que tiene que haber algo ahí por último para echarse a tener Hopium ese es el good ending que el persona tenga el netcode del CF y no el del TAC ahí se hicieron cagar al TAC me da un poco lata eso lamentablemente bueno esperemos que por el lado de Gramblo vaya mejor la cosa yo todavía no tengo el talle de cuáles son las mecánicas nuevas ojalá que apunten a algo positivo para el juego porque por ahora Gramblo tiene una historia de parches bastante mala porque han sido bastante criticadas debido a que tratan de siempre reducir las posibilidades de los personajes con la excepción del último parche que sacaron que estuvo bastante bueno y ahí mejoró un poco el tema de la dinámica de personaje y todo ahora estas mecánicas ahora en el juego un poquito más mejor todavía pero hay que ver cuál va a ser el talle de eso se supone que en las próximas semanas sabrá qué va a pasar con eso ¿tiene Garcratch el Gramblo? técnicamente sí pero no es como una ciertos especiales tienen eso yo siempre he sentido que casi todos los juegos cuando dicen como esa propaganda de vamos a poner nuevas mecánicas como que no sé porque en 5 de 6 7 veces salen como un Garcratch ahí que le ponen a los juegos no sé por qué ahí por lo menos la comunidad de acá cuando habla de agregar mecánicas nuevas al Gramblo se habla siempre de usar la barra del Super porque el único uso que tiene de momento es eso juntas la barra y pegas el Super nomás y habría que ver si es que tal vez estas mecánicas nuevas le dan un uso más grande a la barra porque el meter ahí está como para eso nomás no tiene otra funcionalidad claro bueno vamos a ver qué pasa en todo caso bueno que Scykens no se haya dado por vencido sí me agrada por lo menos eso ha estado bien positivo la forma en que han hablado de Gramblo así que espero que tenga un futuro grande entonces pasando a otro temita y hablando de balanceos y parches yo creo que este es bien controversial dentro de la comunidad de este juego Van Damme Namco en su cuenta de eSports confirmó que finalmente va a haber un parche de balanceo para Dragon Ball Fighters finalmente porque ese juego ha estado bien controversial en los próximos meses se estuvo hablando hasta la opción de banear a Android 21 Love Code hacia ese punto sí pero yo creo que la dofeen te imaginas hay que dofeen a Love Code es que sería una movida tan arxis weón sería para cagarse la risa igual sí pero puede pasar como ocurrió con los tiempos de Goku Ultra Instinto donde en realidad como que hicieron un harto ajuste a todos los personajes pero como que a Goku Ultra Instinto no le hicieron nada y como que todo el parche siguió nomás y veo que estaría bueno que hicieran algunos ajustes con respecto a Lab Code para cerrar ya lo que es el juego porque creo que sería como la única cosa que harán no creo que saquen más cosas sería como el balanceo al Fighter así como para hacer el ajuste que están pidiendo hacia gritos y después de eso dejar el juego tirado al menos esa es la forma que lo veo yo creo que lo único así pero real gran crimen de Lab Code es el hecho de que haga que las peleas sean más largas es que ese es el problema más grande el Dragon Ball Fighters históricamente hablando es un juego que es lentísimo entonces ahora que venga Lab Code y lo haga más lento todavía es un crimen yo creo que ese sería como el verdadero fix que de verdad necesita el juego fuera de eso ya en realidad ya muchos años o sea como que tanto más puede ser a esta altura claro yo creo que en este punto es importante destacar que Dragon Ball Fighters ha sido ha sido un caso bien específico de balanceo siempre ha tenido algún problema pero es parte de la mecánica del juego como tal siempre ha tenido algo que ha sido como controversial pero nunca a este punto porque es un caso donde no solamente tienes un personaje fuerte sino que un personaje que altera el meta de una forma bien negativa entonces esperemos lo mejor para que el juego pueda por lo menos la gente que todavía juega Fighters no sé que tan yo creo que Dragon Ball Fighters igual es un juego que está bastante activo de manera como casual no sé que tanta gente esté hablando de manera competitiva en el juego estos días pero esperemos que lo puedan mejorar y ahí puedan participar en sus torneos como corresponde si no pero en todo caso yo siento que eso también es como inherente a los juegos versus los juegos versus siempre son más rotos que la creta es verdad no si nunca les falta en todo caso bueno ahí habrá que andar atentos por lo menos al final del día la idea que hubo de banear a android 21 la rechazaron en el combo breaker así que eso es bueno para que no lleguemos a ese punto porque en realidad el tema de banear personajes yo creo que es algo que no debería ocurrir así que a menos que sea un caso demasiado no sé si android 21 iba por esa vía a pesar de que haga el juego más lento pero bueno y aparte yo nunca también he sido muy partidario de eso porque si tenía un personaje así que tiene la meta hecha mierda es mejor que tengáis un top 8 así feísimo y que sea como bien evidente como el famoso top 8 de ¿cuántos fueron 6-7 libros en Tekken Nuevo Japán? claro ahí se notó harto y bueno después hicieron los ajustes correspondientes en Tekken pero bueno entonces por lo menos sería por el lado de Android 21 Lovecode aún no han dado fecha del parche así que simplemente esperar que ocurra entonces pasando a lo siguiente hablemos un poquito de Capcom porque bueno en realidad Capcom acá tiene una situación bastante particular que no sé si alcanzamos a hablar la vez pasada Capcom anunció hace un tiempo atrás que ahora está generando una licencia especial para organizar torneos de Street Fighter lo que ocurre con eso es que uno hace una entra una aplicación como una solicitud para hacer parte de lo que es la lista de torneos permitidos para hacer cosas de Street Fighter 5 y bueno resulta que la versión inicial de este tema se vio bastante criticada por los TOs locales o incluso por los TOs internacionales porque tenía unas restricciones bastante extrañas entonces llegó al punto donde directamente como que la gente no quería tomarlo o estaban hasta dejando hacer torneos Street Fighter por esto mismo porque era una política bastante restrictiva para dar como algún ejemplo respecto a eso estaban limitando el tope de pozo que podía generar para premio de Street Fighter 5 a una cantidad relativamente baja al punto de que tenía un tope anual y un tope por torneo y si te pasabas de ese tope de cualquiera de los dos tenías que hablar con Capcom para que te dieran una licencia aparte como de un nivel un poquito más grande y en esa licencia un poquito más grande Capcom como que toma un porcentaje de plata para llevarse a él entonces igual eso fue bastante extraño para mucha gente también se estuvo hablando de la idea de que no no podían generar ingresos por medio de cobrar por espectear torneos lo cual también era muy bizarro así como que no podía cobrarle a alguien como un feed espectador para que mirara el torneo y no participara y bueno algunas también limitaciones respecto a otras cosas que tenían relacionadas a eso pero bueno lo importante es que finalmente después de muchas críticas y muchas quejas ahí Capcom llegó y realizó un anuncio donde básicamente generó un patch notes para esta licencia de comunidad lo cual a mí por lo peor me causa gracia porque es como que sacan un patch note para algo de este tipo así y bueno la idea principal de esto es que agregaron o aumentaron el tope máximo de primo que se puede generar en pozo sacaron esa limitación de no cobrar a espectadores y también sacaron el límite anual de tope de pozo que podían generar y algunas hay algunas normativas que se mantienen obviamente que es como la idea de que no puedes tener un sponsor que sea relacionado a bebida alcohólica o a este tema de vapes o todo ese tema de o fumar o lo que sea y nada de momento creo que fue una iniciativa correcta de Capcom el tomar los ajustes que citaba la gente porque había muchos torneos donde la gente como que no estaba muy conforme con hacer cosas o sea igual no crees que la idea de fondo está pésima o sea en el sentido de que la mejoraron pero como que la intención original igual es horrible si no sé la idea de Capcom acá es que quieren tomar una vía bastante particular dentro del género que va a ser como hacerlo más entre comillas esports de lo que debería es que realmente te creo tener como normativas como medias duras o quizá un poco más involucradas cuando tenés compañías que son profesionales al respecto o sea si tú me estás hablando que de repente bueno quizá hasta hace bien poco porque ahora Blizzard está en la nada pero en algún momento con la liga de Overwatch igual ellos estuvieron como algo andando incluso de repente los mismos Riot con todo lo que es LOL por último son compañías que saben lo que hacen a mí Capcom yo creo que en todo desde que partió Capcom Cup nunca se ha legítimo mucho ante mi ojo personalmente porque también acá la comunidad a todo nivel o sea no solamente local pero también internacional siempre ha hecho un montón de trabajo gratuito ¿cachai? como que en el fondo Capcom simplemente ellos dejan que pongan el logo y chao pero acá al tener como esta intención de como meterse más en dos aferes por decir así diurnos o como de no necesariamente los major pero como cosas locales y cosas así ¿cuál es el soporte que proveen ellos? es que en el fondo están diciendo oye usted no puede hacer esto esto, 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 otro pero ¿qué proveen ellos como ellos para arrojarse ese derecho en primer lugar ¿cachai? eso es lo que digo yo claro yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido un problema que tiene todo esto es que nos están tomando la ruta de SNK es la ruta como un poquito más buena que te da como confianza a ti para hacer torneos porque se siente como que en realidad tú tienes la opción de avisar a la SNK de que va a hacer el torneo y te pueden apoyar en base a la escala del torneo mismo lo cual es bien bueno puede ser un poquito publicidad al menos desde el lado de SNK o incluso llegar al punto donde te manden cosas para darte de premio es un sistema bastante bueno pero en este caso como que Capcom va por la vía de que está tratando de adueñarse de su propiedad intelectual y simplemente si es que él quiere no va a hacer nada no pero mira ni siquiera tienes que irte tanto en SNK porque SNK digamos que está como partiendo con pasitos de wow andate al Tekken Dojo System que te deja ganar puntos para el Tekken World Tour de tus locales esa cuestión encuentro yo que está súper bien hecha no era para nada como intrometedor era como que tú te podías voluntariar para eso y yo nunca escuché ni una queja al respecto o sea por lo que yo creo igual es buena opción tener un sistema de ese tipo obviamente hay varios juegos que dependiendo de la escala que tengan han tenido la chance de implementar algo similar incluso juegos como Power Rangers han tenido la chance de hacer algo parecido y hasta incluso Sega Sega tiene como una liga que es más que nada enfocada en Japón de Virtua Fighter 5 pero ahora estaban partiendo y estaban igual como haciéndolo junto a la comunidad no es como imponiéndose ni nada sí de hecho otro ejemplo más de soporte directo es el Granblue en Granblue en Japón tienen un sistema de event support no hay un sistema que se llama Granblue vs. event support donde se dan publicidad a los torneos más chicos y les dan como algunos premios para dar y por lo menos ejemplos hay mucho ejemplos hay mucho aquí Capcom está puro cagando o sea es que es como una visión que tienen me imagino que tienen como una idea un poco distinta de cómo se debe llevar el sorprendente intelectual como tal lo cual la verdad es que igual se siente un poco extraño porque la verdad es que hay algunas cositas que tiene por ahí Street Fighter que están tratando de tomar en otra vía que no tenían antes como que están tratando de hacer su producto algo más parecido a lo que es el producto de juegos de esports de mayor escala donde en realidad como que son las mismas compañías grandes los dueños de todo y la idea de hacer cosas más comunitarias como que se va desvaneciendo y espero que a la larga no sea el caso de Capcomacá porque por lo menos esto podría ser el inicio de algo así lo cual no me gustaría para nada y de repente como siento esto siento como si estas reglas fuesen para el lanzamiento de Street Fighter 5 después de que USF4 era como lo más grande en el mundo no como para un lanzamiento de Street Fighter 6 donde Street Fighter 5 estuvo como con la cola entre las patas por la mitad de su vida claro se siente como que en este punto y lo hemos hablado porque en realidad en este movimiento en el mundo que vivimos ahora mismo en el año 2022 Street Fighter está en un punto donde se está tratando de demostrar nuevamente que es capaz de estar a la altura de un juego de esta calibre entonces ahora que empiecen a imponer cosas cuando aún no están en ese nivel aún de llegar a más arriba como que está raro sí medio sus pero bueno ahí por ahora está ese plan disponible y de momento siento que hay algunas cosas que se pueden seguir mejorando respecto a estas políticas y ojalá que llegue el momento donde Capcom también diga ya porque ahora ya dirigimos esto en normativa y pueden tomar esta licencia de comunidad pero si la toman bueno les apoyamos con algo y así se puede dar como un tipo de acuerdo al menos dan unos códigos gratis de Marvel Infinite claro así como para para dar algo no sé me gustaría que una cosa que me gustaría por lo menos del lado de Capcom si quieren implementar estas cosas es que les facilita a los teos que van a ser torneos códigos de los juegos y así simplemente para tener las estaciones listas como que les pasen el código del Champion Edition completo para que puedan armar las estaciones para los eventos locales cosas así yo creo que eso sería interesante pues vamos a ver qué pasa ahora que andan atentos nomás y viendo cómo se desarrolla esta idea porque de momento por el lado de Capcom aún queda lo que es el tour de este año el CPT ya después de eso puede que veamos algunas iniciativas nuevas que quieren implementar y ahora hablando de otros jueguitos que han andado rondando por acá R System va a tener su evento especial de aniversario de Stripe el 25 de mayo quien diría que han pasado tanto tiempo de Stripe y la verdad es que ahora como que estoy leyendo esto y como que recién me pego la dispada de que Stripe va a cumplir un año ya y estaría anunciando la noticia del segundo pase ¿cierto? me imagino no sé no han dado tanto detalle tampoco me imagino que la idea es tirar la información del pase todos acá o al menos también un poco de información respecto al crossplay que van a implementar yo creo que sería bueno que empezáramos a tener detalles de eso para así determinar cómo va a avanzar esto porque me imagino que en este punto van a anunciar el primer personaje del pase 2 o al menos algún anuncio grande porque si están hablando de hacer un evento aniversario mínimo tienen que anunciar algo no de que van a ver anuncios van a verlo pero la cuestión al fin es como de qué calibre estamos hablando yo creo que tenéis razón eso sí que el tema del crossplay se va a hablar ahí en algún momento yo creo que es como algo que va a estar rondando todavía así que la idea sería que lo anunciaran pronto y así poder determinar cómo va a avanzar con eso porque yo creo que hasta este punto el strife es un juego que está dando muchas ideas nuevas para ellos entonces si podemos empezar a avanzar rápido con lo que va a ser la implementación del crossplay para empezar desde ya a pillarle los problemas mejor todavía para que podamos avanzar rápido con eso y a su vez podamos tener un juego que llegue al punto donde podamos considerarlo como algo un poquito más alto calibre obviamente como hemos hablado también el crossplay para nosotros no es un tema muy importante porque hay mucha gente que juega en consola pero igual yo creo que a nivel global va a ser bastante importante si y también el presente que deja para el resto de la industria claro si por eso yo creo que es importante que empecemos a hablar de cuándo va a salir para que empiecen a hablar de cuándo va a ocurrir o si va a haber alguna beta si en realidad con el tema de strike yo estoy medio desenchufado en el fondo ojalá que el crossplay salga re bien y si no por último que no termine con el tema de las conexiones de los lobbies que en todo este año nunca ha cesado por decir así las quejas de eso no eso ya la verdad también me preocupa el caso opuesto que implementen el crossplay y el matchmaking se vuelva peor todavía no eso sería el colmo la verdad no lamentablemente strike ha estado con muchos problemas y un tema que igual me gustaría mencionar respecto a eso mismo es la investigación que supone que hizo our system respecto al problema de servidores que había acá en el latam y en realidad no sé qué pasó eso como que dejaron de hablar respecto al tema porque no encontraron nada y ahí quedó pero en el fondo qué ha pasado con los locos que hacen netplay acá yo en realidad no escuchaba mucha gente no lo que pasa es que en realidad el el stripe tuvo un lapso de tiempo donde bueno en realidad más que el stripe eran varios juegos de our system que se supone que hay muchos juegos de our system que trabajan con servidores que tienen servidores en amazon web service eso tiene servidores en japón y lo que pasa es que nosotros desde acá de chile argentina nos conectábamos al servidor de japón para cosas particulares que era como mandar data esto es lo que se llama como una petición http donde haces un llamado al servidor y el servidor te devuelve algo lo que pasaba con eso es que por equi razón la internet a nivel local de varios proveedores de acá tenía problemas para conectarse con algunas peticiones de esas y eso provocaba que se alentara el juego de manera online así grave al punto de que por ejemplo tú estás tratando de terminar una pelea y cuando se hacía una petición internamente al terminar la pelea donde tenías que mandar datas al servidor y devolverla se quedaba pegado y ahí como que el juego no seguía avanzando o por ejemplo la entrada cuando carga hace el login inicial en el stripe también se está demorando un montón porque tenía que mandar data o recibir data al servidor y como que al tener problemas de conectar se demoraba un montón y ahí entró este tema de usar VPN y todo eso y bueno hubo un lapso de meses donde estuvo horrible ese tema y como que la NASA arregló solo así que ahí como que quedó el tema pero tampoco es que se arreglaba al 100% simplemente ahora no se queda frenado el tema simplemente demora claro no ahí en realidad existen como que está intentando saltar una liga grande y de repente no tiene personal o recursos para eso parece está raro pero bueno hasta este punto yo creo que stripe ha sido un juego bien bueno para mucha gente por lo menos yo considero que lo que ha sido este primer año de stripe fue bien interesante sobre todo lo que fue la primera mitad del año de stripe yo diría yo diría que esa primera mitad fue muy interesante en el sentido del boom que hubo me llamó mucha atención a mí por lo menos el cómo se movió el juego en los inicios lo cual encuentro bastante bueno ya después de eso fue bajando como cualquier juego y de momento siento que es un juego que ha estado bien estable si tampoco siento que sea tan ha sido un juego que se ha mantenido durante los meses activo lo cual a mí por lo menos me agrada no en definitiva era un juego terrible y popular yo por lo menos voy a estar muy contento de jugar los temas de stripe en el d4dj ahí haciendo mi full chain en el tema de happy chaos claro verdad que partió ese crossover pues debería estar disponible smell of the game en el juego ahora si lo que si no puedo encontrar el número de transferencia cuenta los bindings malos de ese juego ¿a tú jugáis algo en el? si lo jugué un ratito pero la verdad que juraba que lo tenía como atado a la cuenta de twitter y no me funcionó así que como que onda voy a tener que quizá contactar soporte pero bueno ahí por lo menos por el lado de stripe simplemente estar atento al 25 de mayo para determinar que va a ser lo que va a tener disponible stripe a futuro que imagino que esa es la idea este nuevo stripe va a durar caliente de tiempo honestamente creo que sea un juego que va a durar así años para Dark System y bueno ya con esto podemos dar por cerrado en las casas de hoy la verdad un lascas bien cortito así como no siento que hayamos estado tanto rato pero yo creo que eso es bueno así porque tratamos de avanzar relativamente rápido con todo y por lo menos ha sido un poquito más digerible para todos el tema de mantener el episodio un rango de tiempo decente es que en realidad no podemos ir también por las ramas pero no sé tú en realidad ya estabas jugando a caliente del ring por sabacio o sea no sé qué tanto tenís para mirar no ya estamos listos de eso por fin soy libre terminé esa cosa así que así que por fin vamos a poder dedicarnos a las peleas nuevamente y también con el regreso a las fighters en las actividades así que ahora vamos a estar a full no está bien en todo caso yo también me quiero volver como a grindear un poco voy a intentar llevarme la switch por último a la pega y practicar con Vito en el CF por último ah ya si estaría bueno yo creo que tengo ganas de jugar Arcana quiero meterme a jugar un poquito Arcana ahí como he visto hartos cabros que han estado dándole un poquito con el tema de la creación del Discord de Arcana Heart me gustaría jugar un poquito y ver qué tal si saludo a Lonemi fue él el que lo hizo ¿cierto? si Lonemi si saludo a Lonemi es bacán en Arcana la única nota es que la última es que te acordáis que tuvimos el lobby ahí andaba con unos bugs medio feos ah si ojalá que quizá porque yo en realidad nunca tuve la chance de ver el último parche como lo hicieron meses después de eso ojalá que en el fondo anduviese mejor un tema técnico no tanto como el tema del balanceo pero más que nada técnico el juego oye pero por lo menos si de lo que estoy viendo hay altas cosas que estar expectantes por ahora respecto a los juegos que vamos a ir haciendo por lo menos por tema de actividades en las cohetas así que por lo menos me interesa meterme en varias cosas y fue el momento para mí al menos de empezar a estar un poquito más metido en lo que son los juegos de peleas me gustaría darme el tímpito así que ya saben caro bájense la Arcana es un buen juego claro ya gente con esto damos por cierre el episodio actual del Lascast ya vamos a ir informando cuando ocurra el siguiente porque como pueden haber notado estamos trabajando ahora con un ritmo un poquito más lento así que cualquier cosa vamos a ir avisando y estén atentos nomás a la próxima que podamos estar disponibles así que eso pásenla bien caro y estamos viéndonos nos vemos y estén atentos y estén atentos y estén atentos y estén atentos y estén atentos